Bueno, ahora vamos a continuar las recetas de hoy con la gelatina de sangría, que nos va a servir para acompañar cualquier tipo de queso de cabra, bien sea fresco o curado, queda excelente. Entre los quesos que yo les sugerí hoy está el queso cabrales, que es de España y es de cabra y queda excelente con esta gelatina de sangría. Yo esta receta la saqué de una idea que tomé de un restaurante español que hay aquí en Filadelfia de tapas, el otro día lo probé, simplemente era una gelatina de vino, de vino tinto, y yo pensé que haciéndola, cortando frutillas y haciéndola como una sangría, la gelatina quedaría como un toque más especial y acompañaría muy bien los quesos. Entonces, quiero hacer la gelatina como se desarrolla comúnmente, pero con un poquito menos de agua para que quede espesita y la podamos cortar en cuadritos, en el caso de no tener moldes así de hielo que los podríamos utilizar, nunca lo he hecho, lo voy a probar, o utilizar moldes cuadrados así para luego nosotros cortarlos en cubitos. Bueno, los ingredientes básicos, vamos a necesitar una cajita de gelatina convencional, yo escogí de cerezas y escogí una cajita pequeña de gelatina de cerezas como para cuatro personas, y vamos a seguir las instrucciones excepto la parte del agua que piden una taza de agua hirviendo, vamos a usar solamente como les dije tres cuartos de taza de agua. Vamos a necesitar el jugo de un limón o medio limón, depende del gusto de ustedes para la sangría, una taza de vino para la sangría y frutillas picadas. Yo escogí una mezcla de peras picaditas, fresas picaditas, arándanos, que es la blueberry aquí, y cerezas marasquinas, para que tenga un poquito que ver con la gelatina que escogí. Ustedes pueden escoger manzana, piña, bueno, lo que ustedes quieran ponerle a su sangría. Y así como la hacen de vino tinto, la pueden hacer de vino blanco y como más tropical. Bueno, vamos a comenzar a hacerla y vamos a dejarla en la nevera preparándose y más tarde entonces tomaré las fotos de cómo quedó para que puedan verla, ¿ok? Bueno, ya yo puse el agua a hervir y mientras esté hirviendo el agua vamos a preparar la sangría. Colocamos las frutillas en un bol, luego colocamos el vino y por último el jugo del limón. Revolvemos bien para que mezcle todo y la dejamos macerar un ratito mientras hierve el agua. Ok, ya el agua hirvió, la retiré del fuego y ahora vamos a disolver el polvito de la gelatina en esa agua hirviendo. La disolvemos completamente y cuando veamos que está lo mejor posible disuelta vamos a agregarle la sangría que ya tenemos preparada. Ahora les voy a mostrar en un contenedor transparente para que vean el proceso. Pero la gelatina es lo más fácil que hay para hacer. Bueno, ya está espesando, quedó casi toda disuelta y ahora voy a pasar a agregar la sangría pero voy a pasar esto a un contenedor para que lo puedan ver. Bueno, aquí ya tenemos el agua hirviendo y disuelta la gelatina en polvo y ahora vamos a agregar lentamente la sangría. Con mucho cuidado para que se mezcle con la gelatina. Una vez tenemos todo mezcladito ya podemos pasarla a los moldes. Yo voy a probar con el molde cuadrado. Porque la frutita la dejé con algunas cosas enteras como fueron los arándanos y la cereza. Entonces en el molde de cubitos de hielo posiblemente no quede bien. Si lo hubiese picado toda muy chiquitita posiblemente hubiese quedado mejor o si lo hacemos de vino solo, de vino tinto solamente. Entonces voy a probar con el molde cuadrado. Tengo estos dos moldecitos que son dos tupperware normales, pequeños y medianos y voy a colocarlos en estos dos moldecitos y dejar que enfríe así en la nevera. Si me quedara líquido usaría entonces el molde de los cubitos de hielo. A ver qué tal queda. Así quedó la gelatina de sangría y la voy a pasar ahora a los moldecitos. A ver cómo queda cuando cuaje. Aquí tienen los dos moldes que utilicé. Utilicé la hielera para hacer cubos de hielo y coloqué la sangría y un pedacito de fruta en cada uno de los cubitos. Y me sobró para colocar en un molde cuadrado normal, puede ser un pequeño tupperware para luego cortarla yo en tiritas y luego en cuadritos. Vamos a ver cómo queda este experimento. Bueno aquí tienen ya la gelatina de sangría servida con los pedacitos de queso. Para probar así como un bocadito queda excelente como un aperitivo para servir también en fiestas y para alguna meriendita especial. Bueno espero que la disfruten, que les guste. Yo tuve que meterla un ratito en el congelador para que apresurara un poquito, que cuajara la gelatina o tal vez la próxima vez podría usar un poquito menos de vino o menos de agua. Vamos a intentar una vez más.